Muy buenas noches a todos. Tal y como les comentábamos en el día de ayer, hoy programa especial. Vamos a dedicar la huella del crimen a los exorcismos, historias reales que han sucedido en España y que han transcurrido entre esta parte del siglo XXI y a lo largo del siglo XX. Vamos a comenzar con un caso que probablemente les suene muchísimo a todos ustedes. ¿Por qué? Porque tuvo lugar una película, además por el gran José Sacristán, protagonizando además al cura, al capellán, al sacerdote que realizó uno de los exorcismos que han pasado a la historia. Es el caso real que inspiró trece exorcismos llevado a la gran pantalla hace relativamente poco tiempo. Es la triste historia que hay detrás de la película en la que Sacristán interpreta a un sacerdote exorcista. Ocurrió en Burgos y fueron los tíos de una menor que padecía anorexia quienes pidieron socorro a la policía y a los jueces. La menor, en la que se basa el personaje de la película, intentó suicidarse varias veces y además se autolesionaba. Lo hacía aconsejada por su madre y por la congregación religiosa a la que pertenecía la familia a modo de flagelación. Llegó a estar ingresada en un hospital de Valladolid y le dijo a los médicos que tenía un demonio dentro. Razón por la que se hacía daño a sí misma. Y también les vamos a hablar de otro tremendo exorcismo ocurrió en Granada. Hace más de 30 años, Encarnación Guardia Moreno sufrió un exorcismo voluntario creyendo estar embarazada del hijo del demonio. Y otro exorcismo, concretamente en Almanza, la madre asesina que sacó las vísceras de su hija de tan solo 11 años para liberarla del diablo. Corría el año 1990 y la pequeña Rosa María fue destripada por su progenitora durante un extraño rito que mezclaba droga y fundamentalismo religioso. Y otro tenebroso caso de exorcismo en el Albaicín. Años 90 del pasado siglo, los participantes se reunieron en la vivienda número 39 de la calle San Luis, en el Albaicín. La casa era de las hermanas del tío Bernardo. Allí realizaron un exorcismo que duró hasta la mañana del día 31 y que fue enormemente violento. Propio de una mezcla entre el exorcista y la semilla del diablo. Y miren, secuestran a su propia hija durante 22 años para realizarle un exorcismo. Era una familia de origen pakistaní. Consideraban que la muchacha tenía el mal en el cuerpo. Esta familia entendió que el hecho de que la muchacha se hubiera divorciado en Londres, bueno, pues esto era una circunstancia que no aceptaban. Motivo por el cual entendieron ellos que esta mujer tenía dentro al diablo. El caso es que la encerraron en una habitación y solo le daban agua, miel y azúcar. Y los estudios del exorcismo de la joven Rosarito salieron a la luz muchísimos años después. La voy a matar y me la llevaré conmigo al infierno. Estas son solo algunas de las palabras que dijo la joven Rosarito durante uno de los exorcismos realizados en la parroquia de San Blas, concretamente en Alicante. Estos audios vieron la luz casi 40 años después. Y la capilla de San Lorenzo, excedario de un exorcismo en 1887. Ha llovido, sí. Se cumplen ya más de 140 años de un extraño caso sucedido en Monforte, en Galicia, donde presuntamente un joven había sido poseído no por uno ni por dos, no, no, sino por tres diablos. La solución a sus males pasaba por unas jornadas de exorcización que el alcalde ordenó paralizar su pena de cárcel. Y terminaremos con los exorcismos de Carlos II, el hechizado. Esto y mucho más aquí, en La Huella del Crimen. Buenas noches a todos. La Huella del Crimen Armando Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, María José? Encantada de verte. Armando Pérez, ya lo saben, es habitual de este programa. Él es abogado y dirige un programa estupendo. Además, desde hace muchísimo tiempo se llama Legales en las Ondas. Así que también abogado y compañero de medios. Va para cinco años ya. ¿Cinco años ya? Sí, va para cinco años. Y la verdad es que es un programa que está funcionando muy bien. Y sobre todo la gente aprende derecho, aunque sea un derecho de ir por casa y lo suficiente. Que nos viene fenomenal, ¿eh? Sobre todo dados los tiempos que corren. Bueno, hoy hablamos de exorcismos. Tomaremos contacto en breve por Skype con diferentes expertos que nos van a ayudar esta noche. Pues probablemente hablar de uno de los asuntos misteriosos y que quizá como cuando éramos chicos, que a pesar de que transmiten un cierto miedo, inevitablemente resultan enormemente atractivos. Sí, así es. La verdad es que son muy atractivos. A todo el mundo le gusta el cine de ese tipo de cosas, ¿no? Aunque luego salgan asustados y digan que no vuelven, pero la verdad es que sí que es así. Pero todos estos temas, la verdad es que dan un poquito de repelús, ¿no? Porque además yo creo que son un poco traumáticos. Ver cómo las madres destrozan a los hijos. Es una enajenación. Yo creo que, no lo sé, es muy complicado. Pero de hecho hay uno de los casos, el primero que creo que vamos a tratar. Sí, bueno, fue un éxito en el cine hace relativamente muy poco tiempo. Si no me equivoco, yo creo que son tres años como máximo. Y además José Sacristán al frente. Eso iba a decir. Y soberbio, vamos. Sí, sí. Yo creo que también, por muy buena película que sea, esos actores la hacen más creíble, ¿no? Para eso son actores, buenos actores. Y la verdad es que, bueno, son casos un poco espeluznantes, ¿no? Que además se mete todo el mundo que no sabe. Es como si en el derecho se mete la gente que es así. Todo el mundo sabe de derecho y medicina. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Todo el mundo se cree que sabe. Hay otro de los casos que ya sé que lo comentaremos después. No, no te preocupes. Pero saben de cuatro plantas y ya se cree que lo saben todo. Ya, ya, no lo sé. Yo creo que la gente esa está un poquito, a ver, no me quiero meter, pero está un poquito, yo creo que fuera de lugar. Yo creo que son gente que hay de todo. También lo sabrá profesionales, gente que no engañan. Pero también es verdad que yo creo que hay mucho engaño en todo esto, ¿no? En todo lo que es Satanás, en toda esta historia. Yo creo que la gente, de hecho, también hay otro caso en el que se va a ver que hay dinero de por medio, que funcionan, que hay gente que gana mucha pasta, que gana mucho dinero. Y no les importa mentir tampoco, ¿eh? En este y en otros tantos asuntos. Sí, claro, claro. Con Arturo Picatoste vamos a abrir nuestro primer tema de hoy, nuestro primer caso, nuestro primer suceso dedicado al exorcismo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis vosotros? Fenomenal y encantados, además, de tenerte con nosotros. La primera pregunta es inevitable. Con independencia del caso real, ¿fuiste, has sido de las personas que fue a ver esta película? ¿Te refieres a...? A 13, sí, al caso que inspiró 13 exorcismos. Es la película 13 exorcismos que, además, creo que se estrenó hace relativamente poco tiempo. Yo, más o menos, he cifrado en unos tres años que, además, estaba protagonizada por José Sacristán, dando, además, vida al sacerdote protagonista de este exorcismo que, tenemos que decir, que, además, ha muerto en 2023, ¿verdad? Bueno, pues yo esta película no he tenido oportunidad de verla. Entonces, no sé hasta qué punto está siendo fiel a la realidad o tiene mucha ficción. No lo sé. Normalmente, en este tipo de películas, tú sabes, que tienen tendencia a hacer cosas exageradas o de ficción para, claro, hacerlo más atractiva, lo que no significa que, por supuesto, los exorcismos, en muchos casos, se conviertan en algo verdaderamente espeluznante. Eso es cierto. Era una pregunta simplemente por curiosidad personal. Saber si la habías visto, en cualquier caso, vamos a la parte gruesa de este asunto, a la historia. También es verdad que podemos imaginarnos la dimensión que tiene este caso, que tuvo lugar en Valladolid para que, tantos años después, incluso en torno a este mismo caso, se realizara una superproducción como a la que yo hacía referencia. Comentaba, Arturo, a nuestros telespectadores que se trata realmente de una historia muy triste y de una muchacha de trágico final. Cuéntanos, ¿cuáles son los puntos que tú destacarías de este asunto? Por una parte, misterioso y por otra parte, vamos, una lástima. Se quitó la vida ella, pero abocada. Bueno, lo que yo destacaría de este caso y de cualquier caso similar es el peligro que hay de abrir puertas al enemigo de nuestra situación, que es una realidad, es una entidad real, el demonio y los demonios. Y entonces, en cuanto que hay puertas que se abren por los motivos que sean, y en este caso ha habido unos motivos concretos, pues claro, la persona entra en una dinámica que cada vez es más oscura, más difícil y si no se pone esto una solución seria, que es la que ofrece la Iglesia Católica, porque tú sabes que la gente muchas veces busca soluciones en sitios equivocados y lo único que hace es agrandar el problema. Entonces, en este caso, por lo que se ve claramente, que no supieron atajar la situación y la cosa derivó en lo peor. Vamos a recordar que la menor de edad, buscando el análisis de Arturo Picatoste, hoy vamos a recordar que la menor de edad, en la que se basa el personaje de la película, sufrió anorexia y ansiedad. Intentó suicidarse varias veces y se autoleccionaba. Lo hacía aconsejada por su madre y por la congregación religiosa a la que pertenecía la familia a modo de flagelación. Llegó a estar ingresada en un hospital de Valladolid y le dijo a los médicos que tenía un demonio dentro, razón por la que se hacía daño a sí misma. El caso es que, al final, todo este asunto, Arturo, terminó en los tribunales, ¿verdad? Sí, termino en los tribunales porque realmente las cosas hay que aclararlas, hay que buscar la verdad. En todas estas cosas muchas veces se mezcla verdad con mentira y entonces es necesario buscar la verdad. En los tribunales no siempre se encuentra, pero claro que decían que tenía un demonio o no, eso lo tiene que analizar un experto, un extortista que sea serio y que tiene que hacerle el análisis debido. ¿Puede ser que tuviera algún demonio? Puede ser, claro que sí. El tema de la anorexia o cualquier otro tipo de problemática, pues en toda circunstancia humana donde existe un dolor por el tipo que sea, pues puede ser que se abra a este tipo de circunstancias. Como decimos, lo espiritual no es ajeno a ninguna realidad humana y esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces yo lo que tuviera un juicio me parece estupendo, siempre que sea para buscar la verdad honestamente. Los exorcismos son un derecho de todos los fieles. Transmitió el sacerdote encargado de este exorcismo, repito, que terminó en los tribunales y que falleció, creo que fue sobre el mes de julio de 2023, es decir, está muy reciente. Sí, sí, los exorcismos, pues hombre, los exorcismos, fíjate, cuando una persona se bautiza, tiene un rito, en primer lugar, de exorcismo. Claro, normalmente en la tradición de la Iglesia Católica, en los últimos siglos, se bautizan de muy pequeñitos, entonces son los padres y padrinos los que asumen ese exorcismo. En primer lugar, hay que renunciar a Satanás, a todas sus pompas, seducciones y mentiras, y luego ya se acoge la fe de la Iglesia. Entonces, bueno, pues sí, es un derecho, claro que es un derecho. Lo que pasa es que no es algo para tomárselo a la ligera. De ninguna manera es una cosa con la que se puede bromear, o la gente bromea, o con el tema de la huija y tantas cosas. Por ejemplo, celebrando el Halloween, son realidades espirituales y con las cuales no se debe jugar porque al final pueden terminar muy mal. Hemos empezado hablando de esta película protagonizada por José Isaac Cristán y también a lo largo del programa hoy hablaremos de otras películas como La semilla del diablo o como El exorcista. ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo llegan a afectar en las personas, en la audiencia, este tipo de películas? ¿Hasta qué punto realmente esa ficción puede hacer un enorme daño? Bueno, es una ficción, pero basada en hechos reales. Es decir, yo, a mí me han contado, por ejemplo, bueno, que no sé si contarlo, pero... Cuéntalo, por favor, Arturo Picatoste, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, a mí me han contado un caso de un exorcismo, una persona que tenía una posesión y de repente se manifestó en su casa porque se manifestaba en diferentes momentos, ¿no? Y, bueno, a Dios gracias ya se liberó, tuvo tratamiento con un exorcista y normalmente las liberaciones pueden tardar varios años, tres, cuatro años de media. En este caso fue solamente un año, o sea, se pueden dar por satisfechos. Y entonces había ganado Marruecos 1-0 a España y en el Mundial de Fútbol iba la gente pues celebrando el triunfo de Marruecos. Y entonces de repente empezó a ser como un aullido por boca del poseso y la gente que iba caminando por la calle pues empezaron como a hacer también, a seguirle, a hacer buuuu, esto que hacen con la boca, ¿no? Una cosa muy rara. Y entonces el demonio, de repente, les hizo así callar y todos se callaron. Entonces, bueno, esto es una cosa muy llamativa porque no le estaban viendo, estaba dentro de la casa. ¡Qué horror! Sí, una cosa horrible. Esto es rigurosamente cierto, claro. Bueno, rigurosamente cierto, la persona que me la ha contado para mí es de 100% de confianza. ¡Guau! Vio todo eso y me cuenta lo que vio. Entonces es una cosa muy llamativa y, bueno, lo que tú dices, yendo a la pregunta, la pregunta que me dices es que las películas de terror no son muy recomendables que se vean porque afectan a la psicología de la persona y el tema todo este, como lo comentaba antes, todo este tema espiritual y de los demonios y todas sus influencias es un tema real. Es un tema real y la gente se lo toma a la ligera y van a brujos a que les vean el futuro, a que les resuelvan problemas, a que hagan brujería de amarres para conquistar a una persona. Todo eso se paga, todo eso no sale gratis. Todo eso es poner... Como la Ouija, como la Ouija, Arturo. ¿Cuántos adolescentes, cuántos jóvenes han empezado a jugar a la Ouija como si esa iniciativa, ese ejercicio pudiera representar un juego infantil o juvenil? Y desde luego no quiero contarles algunas historias que también me han llegado de fuentes muy fidedignas porque lo mismo no dormirían esta noche. Y gente que se termina finalmente suicidando, volviéndose locos, ¿verdad? Es que no es ningún juego. O sea, el mundo espiritual es una realidad. De hecho, la palabra de Dios dice que lo invisible es más real que lo visible porque es eterno mientras que lo invisible parece como que es como más caduco, ¿verdad? Pero lo invisible, aunque nosotros no lo veamos con nuestros ojos, lo espiritual pues tiene como un valor de eternidad. Entonces, son cosas con las que no hay que jugar. Te puedo decir que los sacerdotes católicos tienen un poder contra los demonios que no tienen, pues digamos, los de otras religiones porque Jesucristo ha dado a sus sacerdotes, a sacerdocio ministerial católico, el poder de actuar en su propio nombre. Actúan en persona cristi y entonces tienen un poder que si obedecen los demonios es porque actúan en el poder que Cristo les ha dado. Y en muchas ocasiones, ya termino con esto, ha habido ocasiones pues de casos donde ha habido pues pastores protestantes que han tratado de expulsar a demonios y no han podido y hasta que no ha llegado un sacerdote de la iglesia católica o ha llegado con el santísimo sacramento, con Jesucristo, Jesús e Eucaristía, no han podido liberar al poseso. Para nuestros telespectadores que hoy están siguiendo la huella del crimen hablando de exorcismos desde diferentes puntos de vida, probablemente le interesará saber al hilo del comentario que acaba de hacer Arturo Picatoste que desde el propio Vaticano se imparten cursos de de exorcismo y que tienen un precio además tasado. Sí, bueno, lo que yo siempre he dicho María José y es una cosa que es inaudita es que los seminaristas todos absolutamente, todo hombre que se esté preparando para el sacerdocio debería de asistir a dos o tres exorcismos y ser formado por un exorcista. Eso sí que no se hace, eso no se hace en los seminarios y llegan los sacerdotes es como un médico que ha estudiado en la universidad cinco o seis años en la universidad y ahora llega para ejercer la medicina y no hubiera practicado la medicina diríamos que eso es una barbaridad. Bueno, pues un sacerdote debería de practicar en el exorcismo mientras se está formando porque es una realidad y que va a más porque los demonios cada vez están más sueltos porque la gente abre más puertas y porque se toma a broma y a la ligera y lo hemos visto en muchísimos acontecimientos deportivos y de todo tipo donde se hacen ritos pues donde donde se salta la figura de Satanás y demás. Arturo, grosso modo naturalmente no pido una cifra concreta pero estamos hablando con un verdadero experto que es Arturo aproximadamente nos puede sorprender ¿qué número de sacerdotes pueden estar realizando exorcismos en España? No sé si tienes una idea de este dato de esta cifra. Bueno, yo más que grosso modo yo soy un periodista católico que trato de estar pues informado un poco de las cosas fundamentales de la iglesia. Grosso modo te puedo decir que sí es cierto que en los últimos años en las diócesis se ha puesto como mínimo y debería en mi opinión debería de haber más un sacerdote como mínimo por diócesis tiene que haber que esté dedicado nombrado por el obispo para ejercer el ministerio exorcístico en Madrid llegaron a poner ocho no sé si lo han rebajado o no entonces pues es cuestión de sumar todas las diócesis pues tiene que haber pues no sé cincuenta sesenta o cosas así sacerdotes directamente delegados por el obispo en toda España pero debería haber más se quedan muy cortos yo conozco una persona que ha hablado con ella que tiene posesión y que está sufriendo lo que no os podéis imaginar se sienten abandonados se sienten como como estos que tenían la lepra y que estaban apartados y que nadie se atrevía a acercarse a ellos algo así como que la gente les tiene miedo y son personas que en muchos casos que ni siquiera han hecho nada malo porque hay de todo hay de todo en las posesiones hay todo tipo de casos Arturo en tu experiencia y desde luego trascendiendo mucho más allá de ese caso de esa de esta película que es ficción pero que estaba basada en un hecho real trascendiendo en todo esto es decir que tiene que siente que tiene que sentir una persona para de pronto intentar buscar a un exorcista en España que según dice el experto Arturo Picatoste parece ser que hay un número muy pequeño para la demanda que hay es que puede sorprender muchísimo a nuestros telespectadores pero es que hay demanda de exorcistas en España hay demanda porque insisto insisto en esta idea y esto lo explican los exorcistas se han abierto puertas hay un libro de un exorcista español que habla de las seis puertas algo así creo que se llama seis puertas al demonio que no se deben de abrir de ninguna manera la principal de ellas es el pecado cuando nos separamos de Dios con el pecado grave el pecado grave que es una ofensa a Dios es una rebeldía contra Dios una desobediencia claro que te separas es como el niño pequeño que se suelta de la mano de su madre pues claro si tú te sueltas de la mano de tu madre y eres pequeñito pues imagínate el peligro en el que te metes los demonios no descansan están como león rugiente buscando a quien devorar entonces ¿qué es lo que siente? pues las personas sienten de todo de todo tipo de malestares de todo tipo de pues no sé las penias en su cabeza bueno en casos muy concretos siempre se ha dicho tener una fuerza que se ha quedado poder hablar de un idioma diferente que no conocía antes tener odio odio a lo sagrado a lo religioso no ser capaz de acercarte a una iglesia tener unos unos arrebatamientos unas formas muy fuertes muy exageradas de odio en fin tener que notar que tú no tienes el control sobre ti mismo entonces claro en esto si es cierto que hay que diferenciar lo que son enfermedades psiquiátricas de lo que ya es una cosa espiritual y para eso insisto esto tiene que hacer el ortista unas preguntas unas bendiciones unas pruebas y determinar si realmente hay algo psiquiátrico o hay algo más fabuloso Arturo Picatorste muchísimas gracias por ayudarnos a poner hoy en marcha el programa un saludo nada María José muchas gracias a vosotros y por supuesto también hay que decir una cosa a las personas que el que tenga un problema grave que lo esté pasando mal o sea que tampoco vaya a autosugestionarse y pensar yo tengo posesión diabólica ante todo mantener la tranquilidad procurar reconciliarse con Dios si uno no está reconciliado con Dios y si después de todo todavía hay algo que no lo ve claro porque decía el padre Gabriel Amor que la confesión es el primer exorcismo o sea y eso ya se ha abandonado ¿cuánta gente María José te confiesa hoy en día en España? pocos muy poquita y eso no ayuda eso no ayuda bueno pues muchísimas gracias por vuestra atención y pues al hilo de tus palabras permíteme recordar a los oyentes que efectivamente el hecho de que las personas no tengan el confesor hace que tengan que intentar buscar mucho psicólogo y mucho psiquiatra porque los sacerdotes en su momento fueron las personas que acariciaban el alma y cuanto menos sacerdote pues más psiquiatra sin duda mira yo he dicho siempre que la confesión es uno de los regalos más grandes yo me he confesado muchísimas veces en mi vida ni te cuento cuántas pero es que la confesión es maravillosa es un regalo que nos ha hecho el Señor maravilloso no sabes lo que se pierden los protestantes es maravilloso un abrazo enorme gracias te obliga a ser humilde un abrazo un abrazo enorme Arturo Picatoste muchas gracias bueno qué bonita qué bonita entrada hemos tenido y además ahora con Armando Pérez vamos a comentar algunos de los puntos porque le he visto tomar nota antes de pasar al siguiente pero permíteme que tanto a ti Armando como al resto de los telespectadores les dé ideas para el próximo fin de semana es un gran plan y además en familia este próximo sábado día 2 y domingo día 3 de marzo se celebrará en el pabellón de cristal del recinto cereal ferial de la Casa de Campo de Madrid la feria del coleccionismo militar no sólo militaria compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares uniformes medallas documentos libros fotografías maquetas juguetes banderas cascos qué sé yo lo que quieran lo van a encontrar y además exposición de vehículos militares de época grupos de reconstrucción histórica asociaciones y hermandades de veteranos de las fuerzas armadas zona airsoft con galería de tiro para los más pequeños no me digan que no es atractivo la entrada pues nada un donativo para la fundación don Rodrigo de sólo 7 euros y los niños menores de 12 años entran gratis más información www.nosolomilitaria.es regresamos enseguida con Armando Pérez y con otros colaboradores de la huella del crimen Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan sólo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero sólo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero sólo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Inevitable como ustedes seguramente Armando y yo hemos estado hablando durante este impas de esos exorcismos sobre todo de estas pues de esta advertencia que nos hacía Arturo Picatoste como siempre este programa de martes era una crónica de sucesos fundamentalmente es un programa que habla de prevención tiene profundo sentido de servicio público esa vocación de intentar ayudar y es verdad que muchas veces hay fuegos en los que uno se quema Yo creo varias cosas lo primero en relación a lo que ha dicho Arturo lo primero yo creo en relación a las películas yo creo que hay películas que son auténticas obras de arte yo que tengo amigos que saben de cine porque yo no sé me dicen que son obras de arte con grandísimos actores y grandísimos directores es verdad y hay que valorarlas pero es verdad que ese mismo cine puesto en manos de gente que no está cualificada lo suficiente como para saber que eso no se puede hacer pues trae consecuencias no en este caso que estamos hablando que no es así pero en casos que luego vamos a hablar sí que es verdad gente no autorizada ni moral ni sabiendo lo que dice pues hace hace cosas que yo creo que si a lo mejor no se vieron esas películas que ya sé que hay que verlas pero porque crees que hay un efecto contagio es decir se ve una película y de manera inmediata pues de pronto se crea una falsa moda toma he cogido con pinzas naturalmente la moda y desde luego muy entrecomillada pero aparece como una corriente en el que se comienzan con exorcismos o con la cuija o con el o con la cuija o con los videntes que yo no digo que haya yo no me voy a meter ahí pero yo no digo que haya gente que esté tocada por un don divino y sepa y hay gente que gana mucho dinero y tal pero hay otros que no y lo único que hacen es engañar y si nos metemos en el campo penal pues están cometiendo varios delitos entre ellos una estafa porque están engañándolo el delito de estafa tiene que haber engaño y están engañando y hay gente que está sacando dinero y cobran dinero y están engañando diciendo que cobran enfermedades y todo eso se puede ver o lo pueden sacar no solo de películas sino de muchas más cosas ¿no? entonces yo creo que eso habría que perseguirlo Sergio Cebolla muy buenas noches buenas noches María José hola Sergio tú conocías el dato de que en España no hay suficientes exorcistas para la demanda de exorcismos que existe yo lo conocía María José yo me he quedado verdaderamente asombrada sí, sí además que el propio Vaticano había abierto la lo que es la inscripción para poder concurría estudios específicos para exorcistas además creo espero no equivocarme porque estoy hablando de memoria de todo lo que he leído para la documentación del programa creo que está en torno a los 400 euros un curso de exorcismo impartido por supuesto por el Vaticano eso es exactamente exactamente y ya lo digo pues yo tengo un amigo que se ha escrito coincide y se ha escrito y está esperando que le contesten para poder realizar el correspondiente curso y aunque vamos a hablar de un caso tremendo en Granada sucedió hace ya más de 30 años pero inevitablemente no sé si Armando también le pica la curiosidad como a mí me pregunto y qué motiva como no sabemos el nombre de tu amigo y qué motiva a tu amigo a a inscribirse y a ponerse en lista de espera para conseguir poder hacer un curso de exorcismos en el Vaticano por valor de grosso modo 400 euros como bien ha dicho el compañero son personas que tienen habilidades que no se pueden explicar por la ciencia y que no podemos no podemos explicarlo pero tienen dones tienen capacidades y al final el reconocimiento del Vaticano a efectos de mayor crédito y mayor que el Vaticano no te acredite para situaciones especiales porque no todo se puede explicar por la ciencia y todo no se puede explicar por la razón sino que al final es un equilibrio entre la fe la confianza y lo que es la ciencia y entonces pues eso que tiene una persona que tiene dones especiales y al final pues una acreditación certificada por el Vaticano no lo tiene cualquiera desde luego que sí y las motivaciones fundamentales son ayudar a otro porque de pronto no me imagino como un modelo de negocio la verdad como una profunda vocación de ayudar a los demás efectivamente hay personas que no encuentran explicación a determinado suceso y acuden a los que se llaman especialistas como en el caso de aquí Mariano el pastelero no era un especialista ni estaba certificado por el Vaticano como en el caso de 1990 entonces si se acude a personas con una acreditación pues esto es como todo es decir igual que yo tengo mis títulos y los compañeros tienen sus títulos colgados aquí en los despachos pues una persona que está certificada por el Vaticano y después le retira las credenciales si lo hace mal pues te da como los colegios profesionales te da una cierta tranquilidad una cierta garantía claro y además estoy uniendo las palabras Sergio de Arturo Picatoste que nos decía que fundamentalmente los exorcismos los pueden hacer los sacerdotes católicos eso es efectivamente precisamente por eso como un don de Jesucristo trasladado a los sacerdotes en la religión católica si además que eso tiene su protocolo tiene su hay que tener su conocimiento hay que tener una convicción y una fe en la luz y claro y eso no lo hace cualquiera no lo puede hacer cualquiera la verdad es que está resultando de enorme interés no solamente por esta parte del suceso del caso que como decía Armando pues la verdad es que es terrible porque nos encontramos con situaciones como las que vamos a hablar ahora que nos recordarían la película de la semilla del diablo les queremos hablar de un terrible exorcismo que tuvo lugar en Granada ya hace más de 30 años el nombre de la víctima Encarnación Guardia Moreno sufrió un exorcismo voluntario creyendo estar embarazada del hijo del demonio que tremendo tampoco hace tanto Sergio tres décadas y alguien realmente piensa que que tiene la semilla del diablo dentro que sucedió lo que sucedió fue que parece que quizás movido por la culpa o por la situación pues participó en determinadas orgías se quedó embarazada y cuando volvió a Granada pues sus familiares la convencieron para hacer determinados rituales de espiritismo con lo cual la Ouija no es un juego todo el mundo tiene que tenerlo en cuenta con lo que nos están escuchando la Ouija no es un juego así que mucho ojo con las puertas que se abren a eso me lo decía mi madre María José esto no es un juego cuidado con las puertas que se abren muy bien y no es la primera vez que lo escuchamos en el programa de hoy así que gracias por recordar a tu madre y ese buen consejo efectivamente la vocación de servicio público que tenemos hay que decirlo para que todo el mundo lo sepa entonces claro inducido con este tipo de herramientas que no son un juego pues esta señora entró parece ser una especie de pseudo trance en el que ese pseudo trance pues hizo convencer a sus familiares y a ella misma de que estaba que engendraba la semilla del diablo parece ser entonces claro pues les pidió y les guió parece ser en ese en ese exorcismo o pseudo exorcismo porque no está bajo las directrices dermaticanas voluntarios entonces claro le pusieron vinagre leí ingestas de vinagre y sal ingestas de sodio que provocaron un edema cerebral aparte de barbaridades como como en el horario que estamos no la podemos decir pero si no tenemos que obviarlas porque es de una dureza este caso que no puede llegar a imaginar el sufrimiento de esta de esta pobre mujer no sé si tenía yo desde luego no tengo el dato de aproximadamente que que edad podría tener esta mujer en edad fértil que duda cabe claro no 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 en el en el propio libro que hace el forense que lo que levantó en el año 90 este para que el propio forense hiciera un libro sobre el exorcismo del albaicín no pues habla de de todo lo que pasó de todas las circunstancias incluso de que la cabeza la cabeza se le movió lo que eran los los músculos del cuello entre 160 ¿verdad? que bárbaro pero lo más sorprendente de todo esto es lo poco que le cayó a todos los que participaron por los 5 años de prisión para las salvajadas ¿qué hicieron? para lo que pasó entonces claro qué contexto y qué 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 se rodeó en torno a esto para que solo fuera 5 años de prisión por un delito de lesiones e imprudencia temeraria pues los contextos pues para que unos jueces acaben así tienen que ser pues de mucha complejidad porque yo no yo no entiendo que esto acabara en esto nada más Encarnaciones asistían a sesiones espiritistas y en el transcurso de una de ellas cae en una especie de trance o de delirio en el que asegura que tiene un demonio en el cuerpo pidiendo a sus primas Enriqueta e Isabel y al curandero Mariano apodado el pastelero al que hacía referencia ahora mismo Sergio Cebolla en relación a este caso que le ayudasen a eliminar de su cuerpo al hijo del demonio y aquí es cuando Sergio ha dicho que el pastelero naturalmente no era un hombre doctorado por el Vaticano y preparado para realizar un exorcismo yo no sé si esta mujer tenía el diablo dentro pero desde luego no eran las personas idóneas para tratarla además que en Granada en el año 90 igual que ahora con profunda vocación católica podría haber acudido a cualquier tipo de sacerdote de la archiviócesis o de su propia parroquia y que hubiera organizado si era así que lo hubiera organizado con el Vaticano o sea que verdaderamente podría haber encontrado vía para encontrar soluciones con una cierta con una cierta tranquilidad Mariano el pastelero con todos los respetos para para este curandero ¿no? Bueno este es un pedazo de caso que vamos a tratar además desde diferentes perspectivas agradecer enormemente como siempre a Sergio Cebolla que nos haya ayudado con este asunto Hay un libro escrito por el forense que a mí me ha picado la curiosidad y lo voy a buscar ¿Cómo se llama el libro? porque yo no tenía este dato o sea escrito por el forense por el forense el exorcismo de la medicina se llama el forense Manuel García Blasque Manuel García Blasque que probablemente yo lo apunto y probablemente le pueda interesar a nuestros telespectadores porque ustedes imagínense o sea un forense un libro entero un libro entero sobre un caso y cuenta la anécdota de que hizo fotografías y se desvelaron todas con todo el rigor a la hora de hacer la fotografía que está rodeado de su morbo como diríamos la expresión desde luego sería prensa amarillísima en este caso pero sin embargo el libro esa parte de negro sobre blanco sin ninguna duda será de enorme rigurosidad y gracias por ese dato Sergio porque estoy segura de que no solamente ha llamado mi atención sino también la de otros telespectadores para adquirirlo para hacernos con él porque tiene que ser de enorme interés muchísimas gracias Sergio un abrazo enorme muchísimas gracias a todos un abrazo enorme gracias bueno Armando tremendo a mí me parece es que todo esto de hoy como nos hemos ido metiendo me parece todo una barbaridad o sea que no lo voy a decir así pero que metan una aguja incandescente que a mí me parece todo eso fuera del hogar pero sí quiero contestar cuando ha comentado Sergio que les impusieron cinco años a cada uno evidentemente los jugaron por lesiones como bien ha dicho yo entiendo que aquí hay un asesinato o hay algo más que un que un homicidio o algo así pero pero yo entiendo que es que se cargaron a esta señora entonces por eso la pena es más baja como él bien decía y también muy breve dos años impusieron a la dueña de la casa por no oponerse a que hicieran todas esas prácticas todo se dispuso para que el exorcismo casero y esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo con la otra parte importante que hemos abordado como un exorcismo está arreglado como es un una metodología un curso y que naturalmente no puede impartirlo cualquiera por eso remarcamos que sólo el Vaticano puede hacerlo se dispuso para este exorcismo casero lo primero se le dio de beber a encarnación una solución a base de vinagre y de sal en altísimas cantidades con cada ingesta se producía en su cuerpo espasmos y vómitos como los exorcistas veían que el efecto del brebaje no era el deseado decidieron golpearla y atarla mientras exigen al demonio que abandone su cuerpo la locura se desató e introdujeron una aguja al rojo vivo en la vagina de la víctima fue su propia sobrina Josefa Fajardo la encargada de semejante barbaridad como la punción no había sido suficiente introdujo su mano y le extrajo los intestinos así pretendió desprender del interior de su cuerpo el engendro de Satanás eran ya las cuatro de la tarde del día siguiente y como encarnación no regresaba a casa sus hermanas fueron a buscar la casa de sus primas pero no les dejan entrar debido a que la sesión no debe ser interrumpida la hermana inquieta regresa a casa y cuenta a su padre lo sucedido acuden de nuevo a la casa y encuentran una escena impresionante el cuerpo desnudo y amoratado en medio de un gran charco de sangre y es este momento en el que yo aprovecho para dar la bienvenida a una persona muy querida en esta casa en este programa que es Mariano Torralba Mariano bienvenido buenas tardes tarde tarde pero estoy aquí noches son noches bueno que caso más tremendo con tu vinculación con el teatro no sé desde esa perspectiva si el exorcismo de pronto alcanza otra dimensión distinto para ti otro tratamiento estamos abordándolo desde diferentes perspectivas hemos hablado del cine no sé si es el que si en el caso del teatro podemos recordar también alguna alguna pieza teatral que se haya inspirado como nosotros hoy precisamente en los exorcismos hay hay piezas teatrales inspiradas hay algunas hay muchas diría yo porque a veces el exorcismo no es directamente lo que se ha desarrollado aquí esta noche y se va a seguir pero roza sin embargo roza lo que se plantea en el exorcismo yo quería hacer una puntualización acabas de decir hablar del exorcismo de los autorizados por la iglesia católica sin embargo yo que he tenido la suerte de viajar por lugares donde se practica una especie de exorcismo sin tener nada que ver con la religión católica como es en América como es en África donde en cada tribu cuando se considera que los demonios han entrado en una persona hay siempre en cada tribu hay un especialista un exorcista diríamos aquí que es capaz mediante un ritual de limpiar en Sudamérica se dice limpiar de espíritus malignos o aquí sería una posesión limpiar a una persona yo lo he visto hacer ¿tú has estado alguna vez presente? es que son muy breves es que las ceremonias esas ceremonias no tienen nada que ver con lo que conocemos no son como las que nosotros estamos contando ¿verdad Armando? que pueden durar días de tortura y desde luego no son nunca de tortura la persona supuestamente endemoniada o invadida por los malos espíritus no recibe en ningún momento ningún dolor físico provocado por el exorcista en este caso el brujo que la va a liberar de los espíritus no es un ritual mucho más sencillo es bárbaro por los gestos pero se trata de el exorcista el brujo el 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 hechicero de la tribu danza un ritual alrededor de la persona poseída utiliza utiliza el fuego utiliza el humo y utiliza una bebida una bebida que aquí sería quien sabe sería alcohol es una bebida pues una bebida que le hace entrar en una especie de éxtasis al que va a hacer el exorcismo es muy curioso pero en ningún caso como en esos casos que se han tratado esta noche esos de introducir un 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 elemento ardiendo nada en absoluto nada que ver pero es bien cierto Mariano que también se sacrifican gallinas o cabras o y se sí bueno se ha llegado pero mucho muy atrás sobre todo en Sudamérica sí en Sudamérica se ha llegado a sacrificar a personas incluso pero para ayudar a otras personas por ejemplo una tribu en un momento determinado una tribu entra en mala suerte porque le ocurren cosas cosas desagradables cosas desagradables en el en el bienestar habitual de la gente entonces es que los dioses en ese momento están reclamando un sacrificio y es un sacrificio de un animal o a veces de un ser humano permitidme Mariano Armando tenemos a Miguel Sánchez por Skype para irnos con él hasta Almanza un pequeño municipio de Albacete de apenas 22.000 personas que con el curioso honor de haber acogido una batalla en 1707 entre los defensores de los Borbones y de los Austrias allí sucedió algo tremendo Miguel Sánchez solamente saludarte nos vamos a publicidad y contigo de la mano nos adentramos en un suceso absolutamente bárbaro que además me encantará que nos cuentes porque yo siempre recordaré esa vidente a la que un día accediste visitar en el caso Marta del Castillo eso se me ha quedado a mí como muy clavado ¿cómo estás Miguel? Muy bien buenas tardes o buenas noches Muy buenas noches Miguel quédate con nosotros porque retomamos enseguida Colacelo Antiox mis queridos amigos para todas aquellas personas que quieren mantener la belleza y que quieren mantener la juventud las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben ustedes son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo Colacelo Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C que por cierto es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacelo Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacelo Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es retomamos enseguida no se muevan que tenemos mucho que contar y mucho que aprender parafarmacias tal La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos, cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¡Suscríbete al canal! Mariano Torralba acaba de contarnos a Armando y a mí una historia sobre el teatro Price que según nos ha explicado se construyó sobre el pavimento, el suelo del solar, de un convento de clausura. Vamos primero con Miguel, porque yo creo que Armando también quiere saber el final de esta historia. Y Miguel seguro que también. Y Miguel también. Y después vamos a pedir a Mariano Torralba que por favor nos cuente esta historia del cual él sabe mucho porque además ha tenido la enorme fortuna de decir que el teatro Price ha sido suyo. El príncipe. El príncipe, perdón. El príncipe Gran Vía. Efectivamente que me parece tremendo. Sobre todo un teatro, ahí parece la fantasía más grande del mundo. Miguel Sánchez, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Bueno, pues regresamos. Estaré atento a ver cómo termina la historia. Bueno, bueno, es que es tremendo, tremendo, tremendo. Y además son de aquellas, son de esas historias, mis queridos amigos, que a una hora como esta es de taparse los ojitos y después, nada, echarse las mantas encima de la cabeza y quedarse acurrucados debajo de las mantas porque verdaderamente infunde muchísimo miedo. Claro, que el tema que hoy nos analiza Miguel Sánchez, pues la verdad es que también inspira verdadero terror. Sucedió, como les decía, en Almanza, una pequeña localidad. Se trata de una madre asesina que sacó las vísceras a su hija de 11 años para liberarla del diablo. Sí, efectivamente, hace un rito, un ritual satánico, porque piensa que está poseída por el diablo y, en definitiva, la mata de una manera cruel. Sí que quería decirte, antes de analizar el caso este concreto, que yo creo que tienes a un productor de teatro, ¿no?, señor Torralba. Mariano Torralba, el gran... Armando, que es el abogado, y te faltaría un sacerdote en este caso. Perdón. Un cura, que te faltaría un cura. Que como yo estuve en el seminario siete años, pues a ver si te valgo yo como seminarista. A mí tú me vales pato, como bien sabes. Porque estamos hablando de exorcismos que los más autorizados son los sacerdotes en este caso. Pero vamos, antes habéis comentado el tema de los autorizados por la Iglesia Católica. Sí. Ahí hay bastante... Según nos contaba Arturo Picatoste. Sí, pero que aquí hay mucha leyenda, ¿eh? Porque, mira, en España se dice que hay 37. Buscas otros medios y te dice que solamente hay 15. En otros sitios te dice que la Iglesia Católica tiene solamente dos autorizados. O sea, que hay aquí bastante diferencia en cuanto mides a los medios a los que consultes. Bueno, yo creo que hay que hacer otro programa sobre exorcismos. Sí, hay cinco casos documentados nada más en la Iglesia Católica. Los demás casos yo creo que son enfermedades mentales, pues que de alguna manera necesitan otro tipo de actuación más que el exorcismo. Pero bueno, en este caso no hubo exorcismo. En este caso que estamos hablando de Almanza, una mujer que no era una vidente, era una especie de curandera. ¿La madre de la niña? Sí, la madre de la niña, de Rosita me parece que se llamaba. Bueno, pues al final... Rosa María González. Se la llamaba de tal manera. ¿Eh? ¿Cómo? Rosa María González. Se llamaba la víctima. La víctima, sí. Pues mira, la niña con 11 años, pues la madre pierde los papeles en un rito de sexo, drogas. Vamos, tenía otras tres amigas y yo creo que al final ni siquiera las acusan porque tiene un eximente. Con la alejación mental total. Quiero decirte que casos de este tipo yo no creo, no creo en lo que estamos hablando aquí de la presencia del diablo y que se inventa en un cuerpo. Yo pienso que casi todos los casos, casi todos, prácticamente la totalidad son personas enfermas mentales. Ten en cuenta que esto también hay un negocio grande. Esto es lo que, efectivamente, qué interesante. Mira, me he informado un poquitín. La Iglesia Roma todos los años hace un curso para exorcismos, para dar ahí una especie de título que cobran entre 420 y 720 euros. 400, había dicho yo, ante el principio del programa. Si tienes un productor, 300 euros. O sea que aquí también hay un negocio porque, aprovechando esta circunstancia, pues aquí todo el mundo saca su provecho. Pero la mayoría de los casos, la mayoría de los casos que yo he estado viendo son gente totalmente que se les va a la cabeza y cometen atrocidades. Porque este caso que te estás contando, este es de lo más atroz. Es que a la niña la matan de una forma y su propia madre, imagínate, pensando en que de alguna manera la va a liberar. La iba a liberar, ¿no? O sea que era un acto terrible, macabro, perverso, pero hecho por amor. Es decir, que esta persona no estaría bien de la cabeza. Sí, sí, menudo amor, menudo amor. Yo profesionalmente te puedo contar que una vez estuve en una casa donde había una niña que tendría 7 u 8 años y que levantaba a un hombre de 80, a un policía, a un compañero, le levantaba. ¿Eso lo has visto tú? Eso lo he visto yo, lo que pasa es que yo no lo achaco nada, eso es natural. Es que la fuerza que puede alcanzar una persona en un estado de esto... Bueno, yo en principio digo, oye, luego además andaba gruñidos y digo, esta chica que habla en arameo o en latín, yo procuraba apuntar ahí algo, lo que pasa es que digo, vamos a pedir refuerzos o un cura, o un cura para que la eche agua bendita. Luego al final nos pudimos hacer con ella y se ingresó a la porre de chica porque lo que tenía era un ataque epiléptico, un ataque de esquizofrenia o... Pero yo soy bastante escéptico en estos temas, soy bastante realista a pesar de haber visto esto, pero vamos, yo no lo considero nada extraordinario. Yo creo que la mayoría de las cosas son enfermos mentales. En aquel tiempo, además, en esta zona en la que tiene lugar este exorcismo, había, fíjense ustedes, en grosso modo como 350 curanderos y curanderas que vivían de prácticas como la imposición de manos y la asanación y recibían no solo a personas de esa localidad sino también de pueblos cercanos. Hombre, en Almanza, más de 300 curanderos, madre mía, menudo modelo de negocio, ¿no? Sí, pero eso es típico. En un pueblo le da por un tema de estos, igual que de otro día te conté de que hay ciertos pueblos donde los timadores estos del timo del tocomocho pues son familias y estos seguramente pues vieron un chollo y empezaron familias y luego pues vecinos a vecinos se van contagiando y es bastante fácil engatusar a la gente. Ese pueblo pues en esa época pues tuvo fama de que tenía buenos curanderos y cada uno os inventa un tema. Os acordaréis el de Talavera de la Reina que era el doctor Galleta. Con una galleta María lo curaba todo. Tremendo, Miguel Sánchez, un abrazo enorme y te veo... Sí, que decía que te veo la semana que viene en el plató, ¿verdad? Muy bien, sí. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Miguel. Venga, buenas noches. Venga, buenas noches a todos y pasarlo bien. Muy buenas noches. Hombre, la verdad es que lo vamos a pasar bien, bien. Vamos a ver, la verdad es que el tema es tremendo. Me llama la atención casi 400 curanderos y la madre de esta muchacha que recordamos, Rosa María González, que murió en Almanza, víctima de las prácticas satánicas, era una de estas curanderas. Claro, yo tengo que estar de acuerdo con Miguel en alguna cosa, en varias cosas. Primero, que sí que es verdad que en un pueblo cuando se da una fama, todo el mundo va, no solamente... Por efecto domino. Claro, salen curanderos, sino que la gente se entera y van allí. Tenemos en el escorial habido y en muchos más sitios, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo, tengo que estar de acuerdo en que esto no puede ser una persona exorcista la que haga eso. Bueno, eso son o gente mala, como hemos comentado aquí muchas veces, o es gente que está mal de la cabeza. Pero yo quería hacer una pregunta. Hemos hablado, para mí muy interesante, hemos hablado de lo que cuesta hacer un curso en el Vaticano de exorcismo. Vale, yo me hago mi cursito y me dan mi diploma. Ya soy exorcista. ¿Puedo cobrar? Ah, qué buena pregunta. ¿Puedo cobrar? Qué buena pregunta. Porque claro, ahí, a lo mejor, como decía uno de los compañeros, que a lo mejor es verdad que... Sergio Cebolla. Exactamente, Sergio Cebolla. Decía que bueno que sí, pero como alguien vea negocio, le va a dar igual todo. Entonces, ¿se puede cobrar? El primer negocio lo está haciendo el Vaticano. Para empezar. Y mi idea es que si la Iglesia de verdad creyera en los exorcismos, no cobraría por los cursos. Porque sería una obligación de la Iglesia para sus fieles el enseñar cómo se hacen los exorcismos. El exorcismo es un derecho de los fieles, ponía yo voz a estas palabras que naturalmente no son mías, sino del sacerdote, de un sacerdote que realizó un exorcismo. Evidente, si es derecho de los fieles, formar exorcistas por el Vaticano, por esa llamada Iglesia Vaticana, no cobrarían. Eso es una estafa. Claro, por eso digo yo que si el Vaticano cobra, ¿por qué no va a cobrar el exorcista? Claro. ¿Por qué no? Esto es una cadena. ¿Dónde están los derechos? ¿Económicos? Entonces, a mí me gustaría saber si el exorcista cobra, porque montamos una academia. Que se sume Carlos García Barret, que además de preguntarle sobre la dimensión jurídica de un caso, además, que hemos hablado, que es el caso del Albaicín, pues queremos, es un hombre además muy preparado, y queremos saber si también le podemos formular esta pregunta. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tú tienes ideas si se cobran los exorcismos? En principio todo esto viene por la curia y evidentemente creo, imagino, que alguna retribución económica tendrá. Evidentemente no sale a la luz, ellos nunca reflejan los gastos que tiene esto, pero evidentemente una serie de gastos tendrán y algo habrá que hacer. Tanto sea por favor, o sea, un trato de favor o alguna forma tendrá, evidentemente lo cobrarán. Claro, antes hablando con Sergio Cebolla le formulaba esta pregunta porque de pronto, curiosamente, él nos ha contado que precisamente tenía un amigo que se ha inscrito para realizar un curso de exorcismo, es decir, que tampoco es tan fácil, te tienes que poner en lista de espera al parecer. Y claro, yo le he dicho, bueno, será una profunda vocación de servicio, porque no se me ocurre hacer un curso de exorcismo como modelo de negocio, pero entonces tendría que ser gratuito. No sé, es una reflexión que ha surgido aquí y que a mí me parece interesante. Entiendo que no habrá una bolsa de trabajo, entiendo que esto será una cosa que sea ocasional, que me imagino que todo esto le llegará a través de un filtro, que en este caso será la Iglesia, y evidentemente no es una cosa que tampoco sea muy recurrente, o sea, entiendo que serán cuatro casos y no habrá una bolsa. Vamos a hablar de la dimensión jurídica, de ese tenebroso caso que algún dato ya hemos tenido en el día de hoy, del exorcismo del albaicín de los años 90, dicen los ciudadanos que vivían cerca de la casa que albergó este acontecimiento, evitan decir cualquier cosa sobre ello. Aunque ha pasado muchísimo tiempo, este suceso supuso el auge del satanismo en la década de los 90, con la Iglesia omitiendo su relación con el suceso, hoy en día esto sigue dando muchísimo que hablar. Y los ciudadanos que viven cerca de la casa que albergó tal suceso, evitan decir cualquier cosa sobre ello, incluso todo tipo de documentación a la que se puede tener acceso, forma parte del depósito legal de las bibliotecas. Impresionante que 30 años después todavía haya quedado esta semilla, no sé muy bien cómo denominarlo, yo no sé si es miedo, yo no sé si es superstición. Es un resquicio de temor quizás y al mismo tiempo pues será un poco de respeto por lo desconocido, ¿de acuerdo? Sí sabemos que esta familia, en concreto esta señora, estuvo fuera viviendo un tiempo y la práctica que tenían de utilizar la ouija y hacer alguna serie de prácticas muy parecidas le llevó a creer en el satanismo. De hecho, decían que veía el demonio y evidentemente le hicieron esas prácticas para que finalmente ese cuerpo fuese tratado. Hay un aspecto muy importante, Carlos, que nos estamos dando cuenta, la gran mayoría de las personas que realizaron estos crímenes, porque no podemos llamarlo más que unos crímenes terribles, perversos, satánicos, pues también nos estamos dando cuenta de que verdaderamente recibieron poca pena, poca pena de prisión, muchos llegaron a los tribunales. Muy, muy poco. ¿Nos puedes contar en este caso, por favor, cuál fue el resultado? Bueno, pues creo que entender que le llegaron a caer de entre 5 años y 3 años a los familiares. Más que nada porque al final ocasionaron la muerte. Esto fue todo ideado porque pensaban que tendrían una evidencia de que era un... Estaba dentro al diablo, sí, sí, como en tantos casos. Un tema de satanismo y finalmente le practicaron una serie de... Bárbaros. Bueno, sí. Sí, lo hemos contado, bárbaro, bárbaro, terrible. Exacto. Muy difícil de repetirlo. No he escuchado el programa esperando. Ah, no, no, te lo decía porque verdaderamente es terrible. O sea, el caso detallado, bueno, ya estamos en una hora que algunas cosas se pueden permitir, pero verdaderamente es terrible, ¿verdad? Hombre, entiende que esas prácticas al final son un poco grotescas. Se entiende que finalmente cuando el forense llegó y estudió el caso, él no sabía que se había practicado unas prácticas de exorcismo. Cuando él vio realmente que se había practicado el exorcismo, él solamente llegó a saber qué le había ocurrido con el cuerpo. De hecho, fue una serie de acciones, entre ellas el empalamiento, y cuando vio qué pasaba realmente, él hizo una serie de fotografías. Estas fotografías con la Polaroid se iban velando. Él siempre veía las imágenes en negro. Al final decidió grabar con cámara de vídeo y esas imágenes también le salieron mal. Entonces, no entendía nada. De hecho, el médico forense llegó a obsesionarse con este asunto. Y, bueno, yo conozco muy bien este barrio, porque yo soy de Granada, sé perfectamente cómo es allí la zona, y allí no hay ningún tipo de práctica de este tipo. O sea, no es algo normal. Y como anécdota te podría decir que la iglesia que estaba justamente allí fue tapiada. O sea, esa iglesia al final desapareció. ¿Tapiaron la iglesia que estaba cerca? Correcto. Al final se tapó. O sea, es algo que, bueno, es un condicionante que habría que tenerlo en cuenta. Y aprovechando que nos has contado, Carlos García Barret, que conoces la zona, yo leía que las personas no quieren hablar. Sí, es una especie de misterio, de guante negro. A pesar de que han pasado tres décadas. Sí, exactamente. Es un poco extraño porque no hay mucha información al respecto. De hecho, la gente que supo del asunto no quería saber tampoco nada, ni querían comentarlo. Más que nada porque todo esto venía a raíz de una serie de prácticas de vudú que al final se transmitieron y fueron basándose al final en un exorcismo, al final por el rito católico, para que lo entendamos. Y ya, indistintamente de lo esotérico, pasó al tema médico. Y el tema médico tampoco podría explicar qué le pudo pasar. Así que entendemos que el misterio fue más grande que la medicina en sí. Desde luego. Y nos quedamos con esa iglesia tapiada. Que este caso, con estos datos que nos ha dado Carlos García Barret, también, desde luego, tiene todos, absolutamente todos los ingredientes para una película y para una historia para no dormir. Carlos García Barret, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Qué casualidad además que nuestro compañero precisamente viviera en ese barrio y pudiera trasladarnos, que tantos años después exista este miedo o que esté tapiada la iglesia, ¿verdad? Es que esto da miedo. Es verdad que la gente va a ver las películas, ir a ver las obras de teatro, porque en el fondo es un poco de morbo. Y yo entiendo que, lo he dicho antes de que vinieras tú, que hay auténticas obras de arte en lo que a películas, teatro yo no lo conozco, existe, ¿no? Pero es verdad que luego la gente sueña, la gente tiene miedo, la gente… Y yo sigo pensando que aquí hay mucho de estafa, yo no digo que todo, pero mucho de estafa. Yo hace mucho tiempo que no cojo un periódico de papel, todo digital, pero yo me acuerdo no hace mucho, y eso lo habéis visto vosotros, que salían anunciándose en los anuncios, imagino que seguirán, salían anunciándose, hacemos vudú, no sé qué, hacemos no sé cuánto. Esto nos lo comentaba, efectivamente, tengan muchísimo cuidado por el amor de Dios con ese tipo de… muy bien, además por recordarlo, ojo, con ese tipo de anuncios. Pues miren, este es un asunto muy reciente, ha sucedido hace apenas un año, secuestran a su propia hija, Mariano Armando, durante 22 días para hacerle un exorcismo porque tenía el mal en su cuerpo. No sé si se han dado cuenta, pero la gran mayoría de todas las historias que estamos contando tienen que ver con personas que, en algún caso son ellas las que piensan que tienen el demonio dentro, pero que la gran mayoría son personas que lo piensan desde el exterior. Este es el caso de una familia pakistaní que tiene una hija, 22 años, se ha divorciado, se ha divorciado en Londres, y yo no sé si quizá por una cuestión, señores absolutamente cultural, deciden que tiene el demonio en el cuerpo. Es una noticia, insisto, de las más recientes. Hemos ordenado casi cronológicamente el programa para llegar casi a día de hoy. La encerraron en una habitación y solo le daban agua, miel y azúcar. Tuvo lugar en Linares, en Jaén. La hija tenía 27 años y durante 22 días la tuvieron en una situación terrible para practicarle un exorcismo y poder expulsar el demonio del cuerpo. Dos llamadas. Alertaron a la Policía Nacional de los Hechos. La primera, la hermana de la chica, que vivía en Barcelona y avisó de que no podía contactar con su hermana. Y la segunda, un vecino avisó que había oído gritos en la vivienda pensando que podía tratarse de un caso de violencia de género. Una patrulla de la seguridad ciudadana acudió al domicilio. Pero para que veáis que no solo en la Iglesia Católica. Yo no sé los pakistaníes, como decía Mariano. Los pakistaníes, ¿qué religión tienen exactamente? Pero yo no creo que sean de la Iglesia Católica. Y sin embargo, también piensan que se tiene el demonio en el cuerpo. Que hay gente que tiene el demonio en el cuerpo. En Pakistán hay hinduistas y hay sobre todo musulmanes. No hay que olvidar que Pakistán era una escisión de la India. Entonces la India, en el siglo pasado, decide sacarse de sus territorios inmensos, sacarse a los musulmanes y crea el estado de Pakistán. Y además lo crea mal. Pakistán oriental y occidental. Es decir, dos partes de Pakistán separadas 1.500 kilómetros a través de la India. Enemiga, además. Qué interesante. Pero no nos desviemos, Mariano. Eres un pozo de sabiduría. Pero no nos queda mucho tiempo. Y me gustaría que pudiéramos, por favor, centrarnos en el tema que nos ocupa hoy. Efectivamente, que es el exorcismo. Pero qué interesante. ¿Por qué? Pues porque al inicio del programa, con Picatoste, hablábamos precisamente de que el exorcismo, fundamental, lo debe hacer un sacerdote católico. Luego ya, independientemente, se cree o no se cree en él. Se piensa que es un negocio o no. Pero bueno, realmente, el inicio, la columna vertebral de este programa, efectivamente, entonces nos decía que no otra religión. Por eso esta pregunta. Es que a mí me ha llamado la atención pakistanís en España. En cualquier caso, es muy reciente, Mariano, 22 días secuestrando. Y además, quiero decir, en España, en Jaén, en Linares. Y claro, se oían gritos. Y al llegar la patrulla de la Guardia Civil, pensando que era nuevamente un suceso de violencia de género, no les dejaban entrar. Se inventaban todo tipo de disculpas, entiendo yo, ¿verdad? Hasta que finalmente dieron con... Dice, fíjate, les abrió la puerta el padre de la joven, el pakistaní, quien les aseguró que no ocurría nada. Sin embargo, unos gritos que se escuchaban desde el interior de la casa, alertaron a los agentes, quienes actuaron de oficio, y gracias a Dios, pues bueno, entraron en la vivienda. Puede ser uno de los únicos casos que la víctima salió con vida. Pues sí. La verdad es que sí. A la policía, cuando no se está haciendo algo en la casa, no se la deja entrar nunca. Tenemos otro caso, que es la joven... Yo no sé si habéis oído hablar del caso de Rosarito, que salieron unas voces, además en Cuarto Milenio. No sé si lo recordáis. Sí, algo más visto. La voy a matar y me la llevaré conmigo al infierno. Son algunas de las palabras que dijo la joven Rosarito durante uno de sus exorcismos realizados en la parroquia de San Blas, en Alicante. Parece ser que todo esto hace muchísimo tiempo, hace casi 40 años, y sin embargo, recientemente se ha podido escuchar con el gran Iker. Hay tanto que hablar sobre esas voces que se oyen, sobre la psicofonía, sobre todo, y en concreto, en este caso... Esto merece otro programa y quiero que nos despidamos con la historia, por favor. O sea, es que lo siento muchísimo, es una variación, pero quiero que en un par de minutos cuentes la historia del Teatro Príncipe en Madrid. Príncipe, sí. Príncipe, otra vez con el Príncipe. ¿Qué sucedió, por favor, y qué viviste? Pero era muy habitual, yo creo que sigue siendo. Por favor. Todos los técnicos, hay alguno que trabaja todavía. Un técnico que fue empleado mío, muy competente además, que se llama Ángel Cora, concretamente. Él sabe mucho de lo que ocurría, y él atribuía, como todos los otros técnicos, yo mismo terminé creyéndolo, porque ocurrían cosas, ocurrían cosas. Había, a la mañana siguiente, cuando entrabas en el teatro, te encontrabas cambio de lugar en diversos objetos, o una vez a las tres de la mañana se cayó el cielo raso en el patio de butacas, se desprendió el techo, cosa que era imposible en una construcción relativamente nueva, de menos de 30 años, y muy bien hecha además, por una empresa constructora solvente. Todo el mundo, vamos a ver, repito, ahí había un convento de monjas y estaba el liceo francés Colindante. El dueño entonces del casino de Zaragoza es el propietario, compra los edificios y es el propietario del solar, se derriban los edificios y se hace una casa de pisos con un teatro abajo, que lo hace la inolvidable Carmen Troitiño, la primera dueña y la constructora del Teatro Príncipe Gran Vía. Allí se habían enterrado, en el convento de clausura, se habían enterrado unas monjas. Los técnicos dicen que cuando había un espectáculo en el teatro, no hay que olvidar o recordemos que ahí se estrenó Ocalcuta, donde salían en un tiempo increíble, salían 16 actores y actrices completamente desnudos, pero completamente desnudos, sin tangas, sin zapatos, sin nada. Y eso a las monjas les molestó mucho, entonces ahí se produjeron verdaderas atrocidades físicas, es decir, cambios de lugar en los objetos, cosas extrañas que ocurrían y que se descubrían a la mañana siguiente, cada día en el teatro, eso lo sabían todos los técnicos, eso era que las monjas se revelaban. ¿Y por qué se revelaban las monjas? Si las monjas debían ser buenas personas, pues porque no estaban en el paraíso, según la creencia religiosa, estaban en el infierno. Y como estaban en el infierno, eran malas, y por eso hacían actos rebeldes. No me esperaba yo en el programa de hoy, ni de risa, un testimonio como este. Y además, conozco perfectamente al técnico, al que acabas de mencionar. Muchísimas gracias, Armando Pérez, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariano Torralba, qué feliz está recuperarte nuevamente para la huella del crimen. Armando, por favor, transmítele a tu mujer mi deseo de la pronta recuperación de su madre. Te lo agradezco mucho y a ella también, seguro. Sabes que te aprecia mucho. Muchas gracias, espero que esa recuperación, la semana que viene, me cuentes que ya es una realidad. Nosotros nos vamos, pero antes les voy a dar un buen consejo. El primero, que hay que beber con moderación. Y el segundo, que si han tenido una noche larga de fiesta con familiares o con amigos, ya han terminado cansados y con alguna copa de más, pues que ahora en exclusiva en Naturhaus llega Stab Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Señoras, señores, muy buenas noches a todos y ojo, que nos han quedado un par de temas que darán paso a exorcismos en España, segunda parte en la huella del crimen. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. ¡Gracias!